La contaminación hace ya parte de nuestras vidas. Y esto debe cambiar. Fundación Transfiguar, 10 años educando a través del teatro a niños, jóvenes y adultos. Excluido de las artes y de sus deberes y derechos ambientales y culturales, haz tu donación. Síguenos en arroba.transfiguar. La educación ambiental, el camino a permanecer en el territorio.